Hola mi gente, hoy es día de tutorial, vamos a comenzar hidratando nuestra piel, voy a estar utilizando esta cremita después voy a pasar a peinar mis cejas con gel y aplico mi primer, este primer me encanta ya que me estoy haciendo las cejas así súper rápido, voy a estar aplicando esta prebase de sombras y les muestro la paleta que voy a estar utilizando, vamos a hacer un ojo almendrado y le vamos a estar dando un punto de luz en el centro difuminamos y difuminamos y por último con nuestro dedito aplicamos esta sombra en el centro y volvemos a difuminar y con una brocha más grande difuminamos todo entre sí me voy a estar haciendo un delineado y paso a la aplicación de la base la voy a estar aplicando en esta oportunidad con una esponja y me encantó esa esponja pasamos a los contornos, ya saben que me gustó un poco marcado entonces aplico y termino de integrar con mi esponjita, vamos a aplicarle este rubor en crema desde ya les digo que me encantó y bueno voy a estar mezclando estos dos correctores para cubrir y además dar luz en el área de lojera lo voy a estar difuminando también con la brocha, resalto mi punto alto y todo lo que apliqué en crema lo voy a estar sellando, paleta de contorno de Bisú, rubor Bisú y lo restante lo sello con un polvo translúcido y rápidamente retiro exceso y sello con mi fijador hacemos el mismo degradado pero esta vez utilizando negro en la parte inferior del ojo aplicamos pestañas y pasamos a los labios delineé y me apliqué este bálsamo pero tenía un poco de color y le di un punto de luz en el centro este es el resultado final